Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente Y en este caso vamos con la tier list del top 1 Grandmaster de Rusia, ¿vale? Tier list de PvP, que ya estuvimos analizando en mi canal de Twitch Yugo con 3y barra baja tv, muy interesante y que ahora os traigo aquí en el canal de YouTube Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en primer lugar y como siempre dar las gracias y enhorabuena a Canon por este increíble contenido Para todos aquellos que queráis ver la versión original y completa del vídeo Deciros que la podéis encontrar en inglés en el canal de Canon Encontraréis el enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado Con una duración de 1 hora y 20, ¿vale? Así que ahí lo tenéis para aquellos que no queráis perderos ni un solo matiz Recordar que anteriormente ya estuvimos viendo una tier list, ¿vale? También en una entrevista de Canon a Tipun En este caso era un jugador de Corea, ¿vale? Muy top de Corea En el que pues desde el punto de vista de un jugador en esa región Nos iba colocando las diferentes clases en diferentes tiers En este caso tenemos a alguien que ha clasificado como top 1 en todas las temporadas Esto es importante, ¿vale? Bajo el seudónimo de Mr. Kaiden En el servidor de Rusia actualmente mineando Blade Y también tenemos a Lofi Que es jugadora norteamericana de la clase Bard Que pese a la distancia y sus 200 de ping También ha clasificado en Masters con pocas bardas por encima de ella Por lo tanto podemos estar hablando tranquilamente De una de las mejores bars también de la región de Rusia pese al ping Evidentemente en cuanto a las respuestas El peso de la entrevista va a recaer sobre el jugador top 1 de Grandmaster, ¿vale? Pero está muy bien tener el punto de vista también de ambos Y tras esta breve introducción voy a ir directamente hacia el final, ¿vale? Cuando ya tienen todas las clases colocadas en la tabla Y vamos a ir comentando las clases que más nos llamaron la atención en el directo Las clases que a mí también me choca más verlas en esa posición Y sobre todo aquellas que discrepan un poco con la lista que ya hemos visto en el canal Referente a la región de Corea Comenzamos con los extremos y nos vamos a ir a por el tierce, ¿vale? Lo que sería, digamos, si el tierce es aquello que no es viable, ¿vale? Digamos que el tierce es aquello que con más dificultades vamos a encontrarnos para hacerlo viable Que efectivamente se pueden rankear con todas las clases del juego Pero desde el punto de vista de estos jugadores pues lo ponen más abajo O bien porque hay clases que dentro del mismo rol desempeñan mucho mejor esas funciones O hay clases más completas que nos van a dar más facilidades para rankear Aquí encontramos nuevamente, estamos hablando de un PvP 3 vs 3 A la Reaper como tierce Encontramos a la Infighter y encontramos al Striker La Reaper básicamente para los que hayáis visto el vídeo de Corea Son los mismos motivos Es el personaje más blandito del juego Junto a la Bard con la diferencia de que no tiene escudo Ese es un personaje melee Y que realmente pasa bastantes dificultades en el 3 vs 3 La Infighter la encontramos aquí abajo Porque pese a ser un personaje bastante balanceado Nos comentaban que en un momento dado El personaje tiene que escoger una de dos O meter Tripods para realmente estar a la altura de daño de otras clases O meter inmunidades a CC El problema que si metemos con los Tripods el daño Es una clase que es muy fácil de interrumpir ¿Vale? Por lo tanto aunque si que tengamos un buen daño No lo vamos a conseguir colar Y en el caso de meter los Tripods que nos dan Super Armor Vamos a perder mucho daño ¿Vale? Vamos a perder mucho Input Damage Por lo tanto sería más viable escoger otras clases Que ya teniendo esa Super Armor no tienen que renunciar a tantísimo daño Lo mismo ocurre con el Striker ¿Vale? Es una clase que tiene muchísimo Input de daño de golpe Tiene muy buen Burst Pero tenemos mejores opciones Ya que laquea bastante ¿Vale? Falla bastante en lo que es el tema de CCs En comparación a otras clases Mencionar que a lo largo de todo el vídeo ¿Vale? Se ha tenido muy en cuenta lo que es los puestos más altos Es decir, una Tier List enfocada al PvP Sí, pero dentro de los rangos de Maestro y Gran Maestro Lo cual está interesante tener en mente De cara a una escalada a los puestos más elevados del ranking Debido a esto es que encontramos por ejemplo el Sharp Shooter ¿Vale? El Hawk en un Tier B Ya que al igual que la Arcana le ocurre lo mismo ¿Vale? Son clases que para el solo Q van muy bien Hacen un juego muy individual Pese a que pueden aportar muchas cosas al equipo Pero digamos que ellos pueden ir haciendo su juego perfectamente Con el quiteo y el daño Sin depender realmente del apoyo del equipo Para sacarse las kills El problema es que tienen un juego muy sólido Hasta que llegamos a los rangos de Maestro ¿Vale? Y en este punto ambos se encuentran con un muro Porque el Hawk tiene unas invisibilidades Que son bastante predecibles en High Elo Y lo mismo le ocurre a la Arcana La Arcana es un personaje que tiene muchísimo CC Y buen input de daño Siempre y cuando consigue meter el combo completo Cosa que en este Elo ya no ocurre tanto Porque los enemigos van a estar al tanto En cuanto CC a algún aliado Para interrumpirle el combo Y aquí perder gran parte de su daño El resto de clases en este Tier No nos llama la atención Es bastante similar a lo que vimos en Corea También encontramos la Soul Fist ¿Vale? O la Soul Master aquí abajo Por los mismos motivos que las clases Que he comentado del Tier C Porque siempre podemos encontrar Una clase que tiene el mismo metajuego Y lo hace mejor Pasamos al Tier A ¿Vale? Donde encontramos también Pistolera, Devil Hunter El Warlord La Demonic Y la Summoner a diferencia de lo que vimos en Corea ¿Vale? La Summoner está un escalón más abajo Y pasamos directamente al Tier S Que aquí es donde yo quiero que nos detengamos Y analicemos un poquito más ¿Vale? De momento comentar Bard y Paladin Lo mejor con lo que podemos hacer PvP Es un support Bard y Paladin Son increíblemente capaces De hacer carrito en una partida Además con todas las mejoras que dan al equipo Se nota muchísimo De llevar un support con manos En estos rangos A no tenerlo en el equipo También tenemos el Scouter Que es al que me refería Cuando estuvimos comentando Ya nos lo dijeron también En la entrevista de Tepun en Corea Que es esa clase Que puede digamos Hacer el mismo metajuego Que la Soul Master Pero mejor Y además es una clase Muy efectiva Contra las clases poderosas Del meta actual Comentado esto por encima Que son las clases más evidentes Nos quedarían La Blaze La Blaze Master Y Destroyer ¿Vale? La Blaze es el personaje que mainea El top 1 de Rusia ¿Vale? Y nos dice que realmente es un personaje Que tiene de todo Tiene muy buena movilidad Tiene muy buen daño Y tiene muy buen engage Y además pues tiene un engage ¿Vale? Lo que es una aproximación Lo que es una iniciación de combate Bastante safe ¿Vale? Puede iniciar de una forma relativamente Cómoda Sin exponerse demasiado Debido a la increíble cantidad De super armor Que lleva la clase Todo esto Sumado al buffo Que nos dice El top 1 de Rusia Que da una sinergia brutal Al juego En equipo Hace que sea un personaje Que realmente Puede hacer muchas cosas Y muy bien Además Aportando al equipo Mencionar que en el vídeo Pues Lofi la veía más a la Blaze Como un tier A Pero ha dicho Bueno, claro No voy a discutir Con el top 1 de Rusia Que encima es el personaje Que mainea Si dice que es tier S Vale Aceptamos Pasamos a otro de los tier S Que nos queda Que sería la Lanes Master Y aquí están totalmente De acuerdo los dos Donde nos dicen Que es un personaje Que tiene muchísimas habilidades Un cooldown bastante breve Buena movilidad Buen input de daño Tanto a lo largo del tiempo Como de golpe Es decir Una clase Que a simple vista No tiene puntos débiles Lo hace todo Y lo hace muy bien Y esto nos recuerda Bastante a la descripción Que se dio En la tier list ¿No? Del vídeo del Corea O sea Parece ser Que la Lanes Master Es un personaje Que en todas las regiones Se tiene en alta estima Se ve como un pick Muy sólido Muy fuerte Y que digamos Por buscarle alguna contra La única dificultad Que se le puede encontrar Es el tener que timear Todas las habilidades Que tiene Que es un personaje Que hay que meterle Muchas horas Para llegar a este nivel De maestría Pero una vez conseguido Es un personaje Que te hace todo Y hablando de lo hace todo Vamos al Destroyer El último de los tier Ese que me gustaría comentar En este breve vídeo Que me hizo bastante gracia ¿No? Porque el top 1 De Grandmaster De Rusia Pues en la entrevista Canon Le preguntaba Pero el Destro ¿Qué hace aquí? ¿Por qué el Destro Está en tier S? ¿No? Recordemos en el vídeo De Corea Me parece que lo situaron En un tier B ¿No? Más o menos Con la misma problemática Que el Verser Que es un personaje Que está fuerte Dependiendo de la parte Donde se encuentre Tiene bastante más dependencia De la setup Que otras clases También dependiendo De lo que esté en frente En este caso Lo estamos encontrando En tier S ¿Vale? Colocado aquí Recordemos A lo que es Nivel competitivo Para Rankeds En elo muy alto ¿Vale? Lo que es maestro Y gran maestro Y los motivos Que nos daba Como ya decía El top 1 de Rusia Es porque Básicamente Es un personaje Que no tiene sentido Decía Es un personaje Que está desbalanceado Es un personaje Que está roto Yo no sé Si aquí se ve Algo influenciado También desde el punto De vista de la Blade Que es una clase Que puede tener dificultades Al iniciar al Destroyer O está tratando De llevarlo a un punto Más neutral Pues en lo que ha ido Viendo a lo largo De las partidas ¿No? En este alto elo En cualquier caso Es una clase Que se cuela En tier S ¿Vale? Debido a todo lo que hace Y también Añadió en la entrevista A Lofi Comparándola Por ejemplo Con la mecánica Que tiene la Battlemaster O que tienen el Striker Que se tratan de ir cargando Esos cores O puntos de combo ¿Vale? Para después tirar Los finishers Pues que son clases Que sufren ¿No? Para cargar esos finishers Mientras que el Destroyer Simplemente Pues tirando habilidades Que muchas veces Ya le otorgan Bonificaciones defensivas ¿No? Como puede ser el caso Del Endure Pain Ya carga esos finishers Que van a pegar muy duro Y además Le van a otorgar Mucho escudo Por lo tanto Es una clase Que volviendo a lo mismo Que ya comentábamos Con la Blade Tiene muchos beneficios Sin una tremenda exposición Del personaje ¿No? Que le repercuta De forma negativa Por último gente Me gustaría también Dejar en el vídeo Las preguntas que hace Canon Al final de la entrevista Que me parecen La verdad que Muy acertadas Y siento que pueden servir De utilidad a muchos de vosotros Relacionado por ejemplo A cuál sería La clase más amistosa Cuál sería la clase Más cómoda de jugar Con un ping elevado Para aquellos que quieran También subir en el ladder A lo que la respuesta De ambos jugadores Nos dice que es la Summoner Que es una clase Muy apropiada Para jugar con ping elevado Ir ascendiendo Desde los puestos Más bajos En el ranking A una posición Bastante cómoda En la siguiente pregunta Canon plantea Que independientemente Del ping Cuál sería una clase Cómoda Para rankear Para subir posiciones Para los nuevos jugadores De cara a aquellos usuarios Que todavía no le hayan metido Muchas horas al PvP Que se puedan sentir cómodos Identificando una clase Con rotaciones más sencillas Y que puedan sacar Mejor partido De las mecánicas De las clases Sin tener un conocimiento Muy elevado del PvP Y en este caso Hay una discrepancia Entre las clases Pero al final Digamos que las escogidas Son Destroyer Que mencionan ambos jugadores Berserker Y Blade Como opciones Muy viables De cara a los nuevos jugadores Que quieran comenzar a rankear Y por último Una pregunta muy interesante Que seguro que Muchos de vosotros Os gusta ver la respuesta ¿Cuál sería la mejor clase Para carrear partidas Tú solo? Teniendo en cuenta Todas las clases Que tenemos en el juego Y teniendo en cuenta Incluso los top ranks Como son Grandmaster Y Master A lo que la respuesta Es la Lanesmaster Sin ninguna duda O la Gunslinger Gente La pistolera también Muy buena Para carrear esas partidas Al igual que la Lanesmaster Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Que tampoco me quiero enrollar Nada más Ya sabéis que tenéis ahí El enlace al vídeo completo Si alguno le queréis Echar un vistazo Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosa que queráis añadir Ya sabéis que como siempre Podéis hacerlo aquí En la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Os espero como cada día En mi Twitch Yugo con tres y Barra baja Tv Donde estamos Todos, todos, todos Todos los días Jugando Lost Ark Hasta el lanzamiento del juego Y mucho antes La próxima beta Del día 4 de noviembre Para la cual Ya cada vez Falta menos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós